Bueno estoy buscando la Mac del router al que estoy conectado para hacer un ataque, no sé hacerlo, no pasa nada, o sea lo busco, ve a ajustes y a redes en internet vuestra red es disponible, a ver si me sale aquí ve a redes, pulsas la opción wifi y selecciona la red a la que estás conectado pulsa en avanzado y verás tu dirección más, la opción detalle de la red, será esta vamos a ver si es esta, vale, voy a ver lo que pasa es que el ifconfig de aquí, yo no sé si, aquí tengo cali cali que lo he dicho antes, voy a ver si está aquí la misma Mac no me sale aquí la Mac, en un lado pero es que esto, claro, esto es una red distinta vamos a ver si me sale aquí, quiero una imagen o algo, no lo quiero ocultar, quiero esto vamos a ver si me sale aquí, vamos a ver si me sale aquí, vamos a ver,, vamos a ver, la mía se llama ethernet 0 ethernet 0 scan no se puede escanear a ver si esto está en la ARP ahora esto está en inglés no sé dónde está el guión creo que el teclado está en inglés voy a tener que entrar otra vez en la terminal terminal ARP RAP 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 ARP 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 Ah, vale. Yo, acá, American Keyboard. vale, se supone que está aquí no no a ver, que es mayúscula vale, mayúscula y aquí no vale, IP config lo tengo pero lo he perdido voy a ver si puedo copiar esto me la pongo ARP guión A el símbolo la barra grep y me dice que es un IP de mi puerta de enlace voy a ver si es 10.0.2.15 no sé si es, pero voy a probar pues esto es lo que hay que hacer igual y me diría yo no sé si es lo que está y me diría yo en la biblia me diría yo no sé si es lo que está en la biblia en la biblia y en la biblia y en la biblia y en la biblia todas lasあー Vamos a suponer que es esta Lo hemos sacado aquí Vamos a suponer que es esta Vamos a hacer el ataque con esta Vale, pues si es esta, el ataque es Vamos a probar Lo peor que pasa es que no funciona Hay que poner según esto ECO, comillas, a ver dónde están las comillas Doble, vale, habla del intro Comillas dobles Ahora la mat, entera, que es No sé si se me deja copiar y pegar Me dejará pegar aquí Yo creo que no No, tengo que escribirla Vamos a ver ECO2 ¿Dónde está el guión? Qué paciente que tenemos más esto 2E 9, 8 B, 8 5, 7 A, 9 Y las comillas que estaban En la del intro Vale A un archivo que se llama ataque Esto que es un archivo que se llama ataque Que tiene en la marca Y ahora ejecuto el comando MDK3 MON0 Que MON0 yo creo que no lo hace Pero bueno Y lo pongo es 0 D guión B Ataque O Bueno Vamos a instalarlo Yes Y Vamos a ver Otra Instalar MDK3 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 ONCAN Pues sudez para hacer las cosas Como administrador Y apt Instalar 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 Es para instalar Luego el nombre de la aplicación Tengo internet Yo aquí Voy a ver si tengo internet Si tengo Esto debería funcionar Esto debería funcionar Esto debería funcionar Gracias. Gracias. Con estas líneas. Gracias. Pero es que no creo que no lo tenga. Ahora lo está instalando. ¿Tú un vídeo de otra cosa? Y ya está listo. Pero esto me está saliendo esto por esto. No, vamos a ver. Es VirtualBox. Uy, acá me dicen que me está instalando algo malo. No puedo, no está instalando la máquina virtual nada más. Vale. Y del cáliz las imágenes. Esta no es un virus. Está descargando de aquí, pero está muy bien que el antiguo lo pille. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya está listo lo suyo. Voy a pausar. Bueno, después un retazo grandísimo. Parece que ha hecho algo. Voy a poner MDK3. Y me va a decir que no. Ah, mira, por ahora sí. Parece que después de las actualizaciones se conseguía. ¿Vale? Entonces no lo ha instalado. Y si lo hago bien, se tiene que desconectar internet. Porque por lo que dice en el libro. Le diremos al router de la red víctima que desconecta a todos sus clientes. Se tiene que desconectar los móviles, la tablet, los ordenadores que están conectados a Wifi. Esto puedes usarlo tú mismo. Si tienes la sospecha de que alguien se está conectando a tu Wifi. Que tú no quieres. ¿Vale? Lo voy a ejecutar otra vez porque no sé yo si habré hecho el ataque. No. El MON0 no existe. El MON0 no es. Entonces si yo pongo ifconfig. Tiene que ser E0 ¿Vale? Eterne 0. Le voy a poner Eterne 0. Y ahora lo que pasa. No se hace por todo. Bueno. Ya está. Intenta hacer el ataque. No pasa nada. Ve que esto es un rato más haciendo cosas. No lo voy a hacer. Voy a hacerlo más práctico. Pero esto es mirar, manual, mirar, manual, mirar, manual y seguir las instrucciones. ¿Vale? No tiene mucha más historia. Gracias.